La Ley Aplicada 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 a los vecinos, veía yo que hicieron un árbol genealógico y veo que todas las personas están emparentadas, toda la gente es pariente, es consanguíneo y entonces uno explica por qué existía este impedimento porque la gente no salía del pueblito, del lugar y entonces se casaba con los que encontraba y entonces por eso existían estos impedimentos para que la gente buscara un poquito afuera, ¿verdad? alguien que no se casara de la misma familia, que no fuera en Dogan y bueno, pues este el impedimento era hasta sexto grado de ahora, de la contabilidad actual, tercer grado, en línea colateral de ramas iguales se llamaba antes, bueno, no quiero confundirlos, este se cuenta el tronco y luego los, los, las personas concretas, por ejemplo, primos hermanos, el tronco es el abuelo, dos hermanos, dos hijos, se cuenta de la línea recta del abuelo, primero el papá, luego el hijo del otro lado, la mamá y luego la hija, pongamos que es una hija con, el sitio tiene que ser de diferente sexo entonces, ¿qué pasa? entre los muchachos hay un impedimento de cuarto grado cuarto grado, es decir, del tronco dos ramas y esas dos ramas suman el número cuatro en la actualidad es hasta el cuarto grado nada más antiguamente hasta el sexto grado y hubo antiguamente todavía más impedimentos más largos más aún en las iglesias orientales hasta hace muy poco tiempo había impedimentos de digénea, trigénea ¿verdad? que eran los parientes políticos también eran parientes de las personas y por consiguiente, un caso muy común el medio hermano de mi media hermana ¿verdad? no que tiene, no hay ningún parentesco de sangre entre los dos extremos y sin embargo, en las iglesias orientales si era impedimento porque se llama de digénea tiene unas maneras complicadas de contarse pero volvemos a decir en la iglesia latina hasta el cuarto grado hay que sumar entonces, ¿qué impedimentos quedan? entre hermanos ¿verdad? segundo grado tío y sobrina tercer grado está el tío la mamá y la hija tío y sobrina tercer grado tercer grado también que es muy difícil que se dé aunque tuvimos un caso tío abuelo es cuarto grado el tío abuelo un grado y luego la nieta tío son cuatro grados cuatro grados también suman al tronco y luego primos hermanos que son dos grados en ambos lados como decíamos en este cuarto grado dirime es decir, es necesario pedir la dispensa al obispo del tercer grado y del cuarto grado el segundo grado dice que aquí en el código que no se dispensa pero en peligro de muerte opino y no con no yo sino otros muchos juristas de que sí puede dispensarse en peligro de muerte hay causas de dispensa hay casos presentados ante la santa sede de medios hermanos que o no se conocían o en fin algún alguna de estas cosas y entonces se puede contraer matrimonio en peligro de muerte que es la opinión ¿por qué? porque dice el canon 1079 que se puede dispensar de todo impedimento eclesiástico de todo impedimento eclesiástico y este se considera que es un impedimento eclesiástico no puede ser de derecho divino por la misma narración bíblica ¿con quién se casaría Caín y Abel? pues teóricamente si el relato tiene una historicidad material lógicamente que con sus hermanas ¿verdad? no pudieron haber tenido otra 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 línea ¿verdad? si es que el relato como digo que se llama un midrash te tiene fuera precisamente estricto además vemos que en la Sagrada Escritura Sara y Abraham eran medios hermanos y encontraron en todos los pueblos de la tierra los misioneros hermanos casados ¿verdad? hermanos casados y por consiguiente si ya se habían casado en rito gentil ¿verdad? azteca o cualquier rito los faraones etc. siempre dijo a los misioneros déjenlos en su buena fe no los inquieten no son inquietantes cuando alguien contrae matrimonio inválidamente y no es conveniente decirle no hay que inquietar a la gente así es que tácitamente la iglesia ha aceptado estos matrimonios además de que dispensas estrictas Calixto III allá en el siglo XV dispensó de un caso y otros que ha habido discretamente de la Santa Sede no es fácil obtener la dispensa ¿verdad? pero sí posible obtener la dispensa y opino que en peligro de muerte sí puede contraerse matrimonio en estos casos yo recuerdo de un caso que voy a contar que mandaron yo no conocía al padre pero un día llegó una carta a la Mitra de México yo estaba duré 15 años en la oficina de matrimonios a la Mitra de México de un párroco de Michoacán no recuerdo de qué dioses en que decía que un señor fue casado enviudó y su hermana su media hermana le hacía pie de casa ¿verdad? pie de casa con los niños que se habían quedado de su esposo dos o tres niños pero luego pues se enredaron lo que pasa siempre y ya eran él era anciano ya ancianos los dos y los hijos habían tenido dos o tres hijos ¿verdad? y entonces ¿qué podía hacer ¿verdad? porque además los señores obispos pues primero habría que recorrer a la Santa Sede en un proceso externo que no es nada nada fácil ¿eh? nada fácil hay que recorrer a la Sagrada Congregación de la Doctrina de la Fe que ya tiene algunos casos de dispensa pero al fin y al cabo yo consideré el asunto y así se lo contesté al padre que él dado que el señor era anciano en peligro de muerte pues los casara simplemente sin testigos dispensando la forma y dispensando el impedimento a tenor del canon 1079 ¿verdad? así es que en algunos casos es posible si algún caso yo me encontré dos en México pues que consulten su caso a ver qué podemos hacer o cómo los podemos orientar vamos a una pausa comercial y enseguida estamos con ustedes ley aplicada coinonía radio contáctanos 622-8962 en Tijuana 866-228-4305 sin costo desde Estados Unidos y desde el interior de la República marca 01800-788-7606 puedes también consultar nuestras páginas www.comunidadcoinonía.com y www.tjcatolico.com objetivo de coinonía radio queremos ser una herramienta de evangelización que transmita el evangelio los valores e ideales que nos propone a través del magisterio de la iglesia aspiramos ser un medio de expresión de la vida eclesial en la arquidiócesis comunidades religiosas movimientos apostólicos y sobre todo dar a conocer nuestra comunidad de alianza coinonía lo que somos lo que vivimos coinonía radio necesita de tu apoyo ayúdanos en la evangelización si estás en Estados Unidos haz tu aporte en Jam Jam Donuts presenta tu donativo por mes de 10 dólares en un sobre con los siguientes datos nombre dirección número de teléfono y fecha de nacimiento una vez entregado el sobre recibirás una dona y un café gratis una calcamonía para tu automóvil un tríptico del rezo del rosario y un rosario y por un dólar más llévate el folleto de oración de coinonía logos Jam Jam Donuts ubicado en 482 Wets San Isidro Boulevard Jam 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 Donuts relájate y disfruta de un rico café y una deliciosa dona apoya la evangelización coinonía radio alzando la voz para evangelizar ley aplicada estamos de regreso aclara tus dudas comunícate al teléfono 622 8962 en Tijuana y 866 228 4305 desde Estados Unidos continuamos en ley aplicada ley aplicada ley aplicada ley aplicada de tal manera que lo que hay que admirar es que la iglesia trata aunque a veces los sacerdotes nos resistimos porque no sabemos o porque tenemos tanto trabajo nos resistimos a resolver los problemas a la gente pero la iglesia tiene muchísimos muchísimos recursos para la salvación de las almas al fin y al cabo el último canon del código dice que todo esto se justifica y tiene como fin la salvación de las almas dice que San Pedro verdad la fe no tiene otra otra intención que salvar nuestras almas bien esto es la consanguinidad entonces volvemos consanguinidad en línea colateral les contaba yo creo que la otra ocasión que en Puebla se me presentó lamentablemente ahí yo yo fallé pero involuntariamente encontré en un hospital en el hospital general de Puebla que yo lo atendía un una víspera de las de la semana santa ha de haber sido un sábado de de ramos y un un muchacho enfermo que vivía con una primera hermana y ya le habían ido a ver al señor cura de un pueblo que se llama Canoa famosísimo por otros motivos Canoa famosísimo bueno yo atendía al muchacho lo absolví todo y le dije este yo te voy a casar no te preocupes yo te voy a casar a tu casa porque no estaba ahí la mujer entonces la esposa entonces le dije pero mira esta es la semana santa tengo muchísimo trabajo yo te voy el primer lunes de pascua fíjate que quedaba el sábado o sea quedaba la semana santa porque porque había que la semana santa pues donde quiera es es complicada yo a veces confesaba en la catedral de pueblo todo el día todo el día todo el día los días santos entonces se me hizo fácil decirle debí de haber hecho al revés debí de haber ido al otro día a hacer un tiempito para para ir a casarlo pero no yo no pensé en eso la gravedad de las personas es tan relativa a veces que uno no se da cuenta entonces dicho y hecho fui el lunes de pascua a canoa primero para localizar la dirección un poco difícil y con la nota de que había muerto el viernes santo verdad a mí me dolió muchísimo 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 pero bueno pues fue involuntario así es que Dios la buena fe y la buena voluntad que tenía yo pero bueno por eso dicen que lo que dice la caridad que a veces no nos damos cuenta mira tu hermano te necesita después ya no te necesita cuando ya se murió ya no te necesita y esto debemos tenerlo los sacerdotes con los enfermos con tanta gente que hoy es el día de la salvación y ya mañana quien sabe quien sabe porque las las circunstancias cambiaron como esto de la muerte de la persona verdad que fue involuntario de todos pero al fin y al cabo que no se pudo realizar este matrimonio me siento un poco pues me sentí mal simple y sencillamente bien esta es la consanguinidad vamos con la famosa afinidad que en esto era era muy difícil antes verdad es decir alguien que enviudaba no podía casarse ni con la hermana bueno con la hermana de su esposa verdad no podía casarse porque había impedimento de afinidad ahora ha quedado borrado este impedimento solo queda la afinidad en línea recta es decir alguien que enviuda vamos a suponer que la señora traía una hija y es lógico el por qué la iglesia hay tres impedimentos que se parecen verdad la iglesia tiene por qué porque tiene gran respeto a la familia si un niño se ha crecido y pensado que esta persona aunque lo supiera es su mamá verdad y luego se muere el esposo pues hay una relación psicológica incestuosa verdad aquello de la malquerida como le recuerdo a tantas gentes y eso lo quiero decir en público porque no conozco a nadie ni sé quien lo está escuchando cuando una muchacha viene dice ay padre fíjese usted que tengo me dejó un hombre con una niña y ahora encontré un hombre muy bueno que está dispuesto a darle su nombre y a todo lo demás qué difícil es decirle a la muchacha oye considera que lo más lógico es que esta niña lo crea en sus abuelos pero por qué padre pues porque no sabemos adelante qué va a pasar la gente de antes era sabía lo que estaba diciendo por eso los abuelos tomaban muchísima parte en la familia porque todo niño que no venía por lo que sea aunque hubiera sido enviudó la muchacha la vamos a poner no era un caso culpable o por ahí no no enviudó la muchacha y la dejó con una niña de dos años verdad y luego busca un señor y se casa con él la niña va a pensar que es su papá va a querer va a tener un amor de hija resulta que se muere la esposa y ahora este hombre que sabe que no es su hija pues se quiere casar con ella hay algo de patológico hay algo de patológico verdad entonces esta es la afinidad en línea recta no se puede porque si no pasará lo que la famosísima película de Pedro Armendariz maravillosa película no me acuerdo si era Columba Domínguez o o o del río verdad pero alguna de las dos Dolores del río creo que era con Columba Domínguez en que él se casa con ella y claro se termina enamorándose de la hija verdad como mueren ahí él verdad es avalaseado porque porque pues todas estas relaciones son pecaminosas verdad si tantos hombres tenemos que decirlo públicamente y con pena son capaces de abusar de sus hijas imaginemos el padrastro verdad el padrastro va a tender así casi instintivamente a a o en muchísimos casos por lo menos a a inquietar a a a la hija verdad este mismo impedimento aunque no sean casados sino nada más por lo civil es que no me casé por la iglesia sino nada más por el civil sí pero tiene la misma relación te casaste por el civil esta niña piensa que eres su papá hay una cosa viciada se llama de pública honestidad cuando nada más hay concubinato verdad amaciato o bien nada más por el civil o bien alguien es eh adoptado verdad es la misma relación es la misma relación una familia adopta un niño o una niña un niño pongamos ahora para cambiar el niño crece se muere el esposo y ahora la mamá la mamá porque es más mamá la que cría que la que engendra ahora quiere casarse con él hay algo de repulsivo pensemos que la iglesia no puede impedimentos nada más porque sí nada más por molestar a la gente sino tiene una base de derecho natural y ahorita le dirían los psiquiatras cualquier psiquiatra cualquier psicólogo cualquier psicoanalista que lo que estamos diciendo es cierto verdad entonces estos tres impedimentos que se considera tres partes la afinidad afinidad cuando están casados por la iglesia la pública honestidad cuando se unieron por el civil o vivieron en concubinato y la adopción de la persona evidentemente dirime el matrimonio verdad no puede es el mismo impedimento nada más que en tres situaciones aunque está considerado como tres impedimentos diferentes verdad aquí está la pública honestidad está la la afinidad déjenme aquí leer algo de la consanguinidad si no se me fue algo bien vamos a ver bien y luego finalmente tenemos el el parentesco legal que es el último y que va a ser exactamente igual que 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 la afinidad o la pública honestidad no puede encontrar validamente matrimonio entre ellos los que están relacionados en línea recta o en segundo grado colateral hermanos cuando hay un una legal una una adopción legal verdad una adopción legal verdad ni entre hermanos verdad estos adoptaron a un niño y ahora este muchachito crece y quiere casarse con la hermanita no es hermanita pero al fin y al cabo esa hermanita todo el tiempo fue su hermanita verdad pues entonces hay una o al revés una pues una algo que no funciona algo que psicológicamente no funciona en este caso hay que pedirle dispensa al obispo o al sacerdote si ya viven así verdad ya vive con la muchacha en peligro de muerte o se unió con él bueno pues hay que dispensarle ahí ves cuando ya las cosas no no son antes de sino después de pues más fácilmente se les puede dispensar pero entonces no puede encontrarse matrimonio cuando en este grado cuando hay una adopción legal antiguamente había otras condiciones por ejemplo aunque no fuera legalmente de hecho como tanta gente que pero cagría en la en la pública honestidad verdad que toma un niño lo lleva y y luego posteriormente fallece uno de ellos y quiere casarse con ellos hay algo de repulsivo porque es una situación de paternidad o de maternidad real verdad real aunque no sea de consanguinidad verdad pero nuestro pueblo decía estos dichos tan sabios más es más padre el que crea el que cría que el que engendra es más padre el que cría que el que engendra bueno pues hay que tomar esto y ahí se acabaron los impedimentos son muy poquitos en realidad verdad ahora vamos a ver de la dispensa de los impedimentos vamos a una pausa comercial y enseguida estamos con ustedes ley aplicada el aborto libre hasta las 12 semanas llegó a méxico distrito federal en verano de 2007 cinco años después los abortos practicados allí han sido cerca de medio millón solo en el DF esta cifra es mucho mayor sin contar aquellos abortos hechos en clínicas clandestinas y abortos caseros mujer sé valiente defiende el hijo de tu vientre si me dejaron vivir yo elijo la vida miel silvestre 100% natural 100% virgen coinunía presenta recetas para una vida mejor colesterol dos cucharadas de miel con tres cucharaditas de canela mezclados con 16 onzas de agua y tomadas tres veces al día reduce el colesterol un 10% en dos horas tomado diariamente elimina el colesterol por completo miel silvestre 100% natural 100% virgen coinunía presentó recetas para una vida mejor ¿Quieres llevar a todas partes la programación de coinunía media? adquiere tu tablet con la aplicación incluida para ver nuestra programación tablet de 7 pulgadas android 4 memoria de 4 gigabytes y doble cámara frontal y trasera pídela tenemos una para ti marca al 6228962 costo por tablet 125 dólares tablet coinunía incluye aplicaciones para ver nuestra programación ley aplicada estamos de regreso aclara tus dudas comunícate al teléfono 6228962 en Tijuana y 866-228-4305 desde Estados Unidos continuamos en ley aplicada ley aplicada ley aplicada si la iglesia preguntémonos puede impedir un matrimonio que puede contraerse legalmente bueno pues solamente el obispo del lugar el ordinario puede prohibirlo por un tiempo ¿verdad? por un tiempo determinado mientras pues se aclaran las cosas o se llega a una mayor madurez o se investiga mejor ¿verdad? pero una prohibición definitiva solo puede darlo la santa sede ¿verdad? la sede apostólica y a veces los jueces teníamos cuando a una causa matrimonial se le pone un monito es decir no contraiga matrimonio sin el permiso del ordinario del obispo porque hay alguna dificultad intrínseca cuando se celebró el matrimonio anteriormente pues si la persona hace caso omiso pues lógicamente contrae matrimonio valiamente pero a veces el tribunal pone prohibido contraer matrimonio con otra persona ¿verdad? una cláusula que veta el matrimonio y lógicamente en este caso dirime el matrimonio es muy difícil que uno pueda poner una cláusula vetitoria que vete el matrimonio porque solo puede ser la santa sed ni siquiera el obispo pero a veces el tribunal lo pone porque es un caso de derecho simplemente prácticamente de derecho natural de alguna manera yo recuerdo haber puesto una cláusula vetitoria entre un muchacho con sida que se había casado con una muchacha bajo el pacto de no tener relaciones con condom todo el tiempo que además su vida fue un infierno encima de esto y que resulta que anula su matrimonio por inconsumación por por inconsumación porque esa relación no es consumada nunca fue consumada y segundo porque había no tener ahora ha cambiado mucho últimamente hay bastantes cositas que pueden mejorar con esto del sida ¿verdad? como por ejemplo que la mamá puede tener estar contagiada y no contagiar al niño hay muchas cosas nuevas pero de todas maneras es un riesgo fortísimo y antiguamente no había posibilidades de nada digamos antiguamente estamos hablando de hace 20 años de hace 15 años de hace 10 años ¿verdad? entonces se le anuló el matrimonio pero a él que quería casarse con otra pobre muchacha fíjense ustedes pero yo digo bueno pues de verdad tiene que ser muy grande el amor para aceptar un matrimonio de esta índole ¿verdad? pero en fin quería casarse a fuerza con una muchacha una vez que obtuvo la disolución del matrimonio y nosotros este pusimos la cláusula vetitoria prohibido el matrimonio ¿verdad? con cualquier otra persona si tienes alguna queja para eso tienes a Roma para que recurras y que digas si dijimos lo justo o no lo justo ¿cómo vas a imponer a una persona el bien del cónyuge el que pierda la vida el otro? es muy fácil queridos hermanos contagiarse con una frecuencia de trato de línea sexual es muy fácil está como los que usan cóndome y piensan que no van a tener enfermedades venéreas primero no es una cosa absoluta no cabe duda que la abstinencia es la única manera de no contraer ninguna de estas enfermedades muchísimas veces ¿cuántos de los que han tenido relaciones con condo han quedado enfermos ¿verdad? o han quedado embarazada la gente cuando se ve desde el punto de vista de la de no querer tener hijos ¿verdad? del control natal bien solamente la iglesia la suprema puede imponer una cláusula vetitoria la rota romana evidentemente que es un tribunal ¿verdad? y la santa sede una cláusula vetitoria de un matrimonio aparentemente que se puede contraer lícitamente y desde luego lícitamente no pero inclusive válidamente porque ¿qué iba a hacer este muchacho? hacer lo mismo relaciones condomíticas con la nueva y pues lógicamente siempre contraer el matrimonio inválido bien ahora viene la dispensa de los impedimentos ya vamos a ver primero el de en peligro de muerte que ya lo hemos mencionado mucho pero de todas maneras es fundamental que cualquier sacerdote lo tenga presente es lo mínimo le decía yo a mis alumnos que puede saber un sacerdote respecto a un matrimonio en peligro de muerte que lo que sepa lo que tiene que hacer en peligro de muerte primero está dispensado lo habíamos dicho en la presentación luego la dispensa de los impedimentos leemos el peligro de muerte el ordinario local el obispo o el vicario general puede dispensar a todos los que viven en un territorio todos los que viven en la diosis de Tijuana o alguien o alguien que es su súbdito dos que viven aquí pero que se encuentran ahorita en Hermosillo ¿verdad? pero que viven aquí puede dispensar de la forma de la celebración del matrimonio y de cualquier impedimento eclesiástico por la ley eclesiástico público oculto excepto habíamos dicho el impedimento del presbiterado quitándolo del impedimento del presbiterado entonces cualquiera el obispo el diácono o el presbitero que asiste a un en peligro de muerte pueden dispensar estos impedimentos primero habla del obispo local ¿verdad? o el obispo personal de la persona ¿verdad? pueden pensar de todos de la forma y de todos los impedimentos que se puedan dispensar habíamos dicho que no se pueden dispensar el impedimento del ligamen el impedimento de impotencia el impedimento de consanguinidad en línea recta también el de edad pues puede estar condicionado a la falta de discreción puede haber una cierta dispensa pero nunca más allá de que la discreción de la persona ya no se dé cuenta de lo que está haciendo inclusive del rapto ¿verdad? cuando no se cumplen las condiciones ¿verdad? pero en general los demás impedimentos puede dispensarlos el ordinario del lugar luego dice segundo parágrafo en las mismas circunstancias en que el obispo no puede acudirse a él el sacerdote delegado o el sacerdote o diácono que asiste a un matrimonio de acuerdo de acuerdo al canon 1116 es decir la iglesia en peligro de muerte le da jurisdicción puede dispensar de todos esos impedimentos es decir cuando uno va de sacerdote lo llaman a un matrimonio se da uno cuenta que hay un impedimento peligro de muerte hay que dispensarlo uno mismo lo puede dispensar se le pone en el acta dispensado del impedimento de consanguinidad en cuarto grado primos hermanos dispensado del impedimento de disparidad de cultos ¿verdad? dispensado del impedimento de afinidad no afinidad colateral ya no bueno inclusive la afinidad en línea recta en línea recta si se podría ¿verdad? entonces dispensado de tal impedimento se pone y el sacerdote puede dispensar la forma es decir puede dispensar la falta de testigos cuando uno entra a terapia intensiva donde no te dejan entrar más que con dificultad entonces tal esposa el sacerdote puede tomar el consentimiento sin testigos pero haciendo la intención de dispensar la forma el sacerdote puede dispensar la forma y los impedimentos ¿verdad? los que en alguna ocasión atendimos hospitales pues este mucho tiempo ya lleva uno la intención de dispensar en este caso la forma y los impedimentos dispensados ¿verdad? ya ha oído la intención para que para que las cosas funcionen y le dé una facilidad a la gente entonces el sacerdote un diácono aunque no sea sacerdote un obispo tiene las mismas facultades todos aquí están en un lugar donde están equiparados todos los asistentes luego dice en peligro de muerte el confesor incluso puede dispensar en la confesión vamos a suponer que llegan para confesarse o se van a confesar al otro se van a casar al otro día y resulta que el sujeto dice pues fíjese usted que mi esposa no sabe que es mi prima hermana pero yo si porque me lo contó mi papá y todo esto y pues estoy impedido pero pues no quiero decirlo verdad por lo que sea el sacerdote puede en ese acto dispensarle del impedimento verdad que no conoce la otra parte o puede ser que la conocieran que es un impedimento oculto verdad que nadie sabe podría dispensar el sacerdote el confesor no el asistente ni el diácono sino el confesor el que recibe la confesión de la persona como ven las facilidades son extremas eh bien en el caso mencionado eh bien así es que vean ustedes que en peligro de muerte hay todas las facilidades solamente el sacerdote o que no sabe bien las cosas o la persona que no quiere acudir eh quedarían desvalidos en este campo porque el sacerdote lamentablemente muchos sacerdotes eh le llaman es que viven concubinato bueno vive el concubinato pero vamos a ver si te puedes casar verdad esa es la actitud de verdaderamente un pastor no nada va a decir vives el concubinato o no entonces no voy a verte verdad hay que hay que hay que estudiar cada caso y ver si lo podemos sacar del hoyo ese es verdaderamente el buen pastor que va y busca y hace todo lo posible por sacar del hoyo a las ovejas vamos a una pausa comercial y enseguida estamos con ustedes ley aplicada coinonía radio necesita de tu apoyo ayúdanos en la evangelización si estás en estados unidos haz tu aporte en jam jam donuts presenta tu donativo por mes de 10 dólares en un sobre con los siguientes datos nombre dirección número de teléfono y fecha de nacimiento una vez entregado el sobre recibirás una dona y un café gratis una calcamonía para tu automóvil un tríptico del rezo del rosario y un rosario y por un dólar más llévate el folleto de oración de coinonía logos jam jam donuts ubicado en 482 wets san isidro boulevard jam jam donuts relájate y disfruta de un rico café y una deliciosa dona apoya la evangelización coinonía radio alzando la voz para evangelizar sea un amigo coinonía desde casa necesitamos de tu colaboración paso 1 consigue tu alcancía paso 2 ponla en un lugar especial en casa puede ser cerca de tu altar para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación paso 3 deposita diariamente 3 pesos 50 centavos paso 4 una vez cumplido el mes llámanos 622 8962 nosotros nos encargamos del resto sea un amigo coinonía desde casa coinonía radio levantando la voz para evangelizar chocolate de montaje está riquísimo con relleno de caramelo y almendras y solo cuesta un dólar tenemos cientos de chocolates y buscamos personas comprometidas con el evangelio que nos ayuden a distribuirlos ¿te animas? yo quiero uno llámanos a cabina 622 8962 o al celular 664 399 2170 coinonía radio te necesita mmm está riquísimo no dejes de probarlo ley aplicada ley aplicada estamos de regreso aclara tus dudas comunícate al teléfono 622 8962 en Tijuana y 866 228 4305 desde Estados Unidos continuamos en ley aplicada ley aplicada ley aplicada bien ¿qué pasa con la dispensa no en peligro de muerte? ¿verdad? que es una situación lo mismo va a ser estando todo preparado para casarse en peligro de muerte el ordinario local ¿verdad? puede en su propio territorio o bien fuera de su territorio a los que son sus súbditos dispensarle de todos los impedimentos que no están reservados a la sede apostólica ¿cuáles están reservados a la sede apostólica? pues ya lo dijimos está reservado el orden está reservado el voto solemne está reservado la consanguinidad en segundo grado estamos no en peligro de muerte ¿verdad? sino en términos normales ¿verdad? esos hay que pedir y los que estén reservados a la sede apostólica el impedimento de crimen de conyujicidio ¿verdad? está reservado a la sede apostólica bien la dispensa la 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 dispensa de los siguientes impedimentos está reservado a la sede apostólica leemos verbatim el impedimento de las órdenes sagradas o del voto perpetuo de castidad el impedimento de crimen y también habla de la consanguinidad colateral en segundo grado hay otro caso que se puede dispensar algún impedimento más que es cuando todo está preparado para la la para la para el para la boda y nosotros lo utilizamos un día aquí sí un poco pues no sé a veces los juristas nos podemos hacer un poco pues laxos o bien yo después digo bueno pues sí como que no no actúa uno totalmente rectamente pero sí válidamente resulta que un diácono diácono y devotos solemnes estamos en la legislación anterior a 83 en 77 en que decía que todo todo estando preparado una boda se podían dispensar de todos los impedimentos como si fuera en peligro de muerte era ahora ya no ahora ya limita esto verdad limita esto a las órdenes limita esto a en peligro de muerte se puede dispensar el voto de castidad perpetuo solemne o simple se puede dispensar el diaconado pero no se puede dispensar el impedimento de crimen ah bueno en peligro de muerte sí pero estando todo preparado ya se restringió tantito ya no lo permite tan fácilmente verdad antiguamente sí era la misma del peligro de muerte y ahora ha eximido desde luego al diaconado al voto solemne de castidad y sólo prácticamente se puede dispensar estando preparado todo el impedimento de crimen verdad este se puede dispensar añadirle un poquito más verdad si todo está preparado para la boda nosotros lo usamos ahí en la lo digo lo usamos la curia porque éramos un equipo dos y siempre bajo la supervisión en aquel tiempo del del provicario general no era el vicario general sino el que le sustituía al señor Valdés Octaviano hombre muy bueno que siempre preguntaba tenía la humildad de decir esto se puede o no se puede un diácono de votos solemnes que ya estaba todo para casarse había preparado todo se había salido hacia tiempo y en fin total valía la pena concederle la dispensa verdad entonces le dijimos mira tú prepara todo ya te presentas días antes tres días dos días antes y como nosotros no éramos en ese tiempo ahora sí hay vicarios episcopales en ese tiempo no había vicarios episcopales nosotros todos los días acordábamos con el vicario general o con el provicario que era el que concedía las dispensas entonces como no se había presentado el caso al vicario general entonces le dijimos bueno nosotros estando todo preparado te puede conceder la santa iglesia la dispensa y en efecto el señor valdés en paz descanse un hombre académico de la lengua un hombre fue de ande de la catedral todo un personaje en la iglesia del distrito federal pues entonces concedió la dispensa cuando los superiores se enteraron sobre todo los de roma hoy vinieron a reclamarnos pero bueno pues estaba en la ley si quiere usted reclame y diga la santa sed pero nosotros actuamos en estricto apego del derecho que estando todo preparado se podía dispensar igual que en peligro de muerte ahora no se ha quitado el diaconado se han quitado los votos solemnes de tal manera que solamente se puede el de crimen en segundo o tercer grado es digo de conyugicidio es el único que se puede dispensar en esta circunstancia todos los demás siguen recurriendo a ese roma como se ha restringido tanto los impedimentos pues entonces queda muy poco muy poco por por dispensar verdad aquí dice eh cuando un estoy leyendo en inglés porque no traje hoy mi libro que uso verdad en latino en español pero en inglés dice cuando un impedimento se descubre estando todo preparado para el matrimonio y sería un daño ya preparado en la fiesta sobre todo la gente que tanto le da importancia a la fiesta verdad los gastos y no puede ser diferido sin un daño probable verdad hasta obtener la dispensa las siguientes personas pueden la facultad de las mismas personas tienen la facultad de dispensar de todos los impedimentos con esta excepción del canon 1078 2 1 el crimen y el hogar el el ordinario en caso de ocultos puede dispensar el 1079 2 y 3 observando las condiciones prescritas por el K todos los sacerdotes pueden dispensar el 1078 2 que es leemos el conyugicidio verdad y los otros si son ocultos puede dispensarlos pero el señor obispo verdad es un ha quedado una fórmula complicada difícil y poco operativa pero en fin es lo mismo se puede dispensar el impedimento cuando hay que convalidar un matrimonio se contrajo inválidamente ahora se trata de convalidarlo se puede dispensar estos impedimentos en el caso de la convalidación verdad si es si hay que recurrir a Roma es gravoso a veces es complicado recurrir a Roma más todo depende de si sabe uno pero es complicado porque siempre hay que dirigirse en carta los medios a veces no son tan rápidos aún la mensajería pero en fin ahora con la mensajería a lo mejor sería todo más posible pero de todas maneras para no dejar a la gente vestida y alborotada se puede dispensar de todos los impedimentos estando todo preparado para la boda aún los que conocemos públicos de consanguinidad los habituales de disparidad de culto se pueden dispensar pero además el conyugicidio pero no la el diaconado o el voto solemne que quedan reservados a la sede apostólica solamente los casos ocultos el señor obispo lo puede dispensar esos casos a veces nada más sacados de la mente pero imaginemos que alguien es diácon se fue nadie sabe llegó un pueblo o un lugar nadie sabe que es diácono y resulta que la víspera de la confesión verdad dando todo preparado le dice al padre que es diácono y que se va a casar al otro día el sacerdote dice aquí el obispo verdad el obispo puede dispensarlo en este caso si es en el foro interno del diaconado pero son casos dificilísimos de que puedan darse hay que estudiarlos con toda precisión en el código para poder llegar a una solución correcta verdad verla las todas las palabras y toda la interpretación que hay bien hemos terminado lo de los impedimentos y ahora vamos a otra a otra parte si hay alguna duda yo les vuelvo a recordar que me pregunten 621 8355 padre Raúl Soto a ver como los podemos como los podemos ayudar en tantos y tantos casos posibles pero reales son como las enfermedades verdad uno no piensa que esas enfermedades se dan hasta que no las ve uno y sabe uno que una persona las padece son tan raras tan difíciles pero existen todo lo que existe en los libros verdad existen se ha dado bien ahora la parte siguiente será la de el consentimiento matrimonial como debe ser el consentimiento cuáles son los vicios del consentimiento y aquí será muy específico pensar en la nulidad de matrimonio porque porque la nulidad de matrimonio se da por causas intrínsecas extrínsecas son los impedimentos y la forma canónica pero intrínsecas son la incapacidad les decía la vez pasada el hombre tiene alma y cuerpo bueno pues los impedimentos solo pueden venir por el cuerpo incapacidades por el alma entendimiento y voluntad problemas de entendimiento y de voluntad o bien incapacidades físicas o psíquicas esa es la única manera que puede entrar un impedimento no es como el derecho civil que están taxativamente fijados sino todo aquello que altere el entendimiento que altere la voluntad o bien que impida contraer el matrimonio verdad físicamente o psíquicamente anulará el matrimonio de tal manera que la iglesia es muy sencillo y muy difícil a veces aplicar la ley porque solo puede tener por motivos intrínsecos el matrimonio ser nulo por tres capítulos incapacidades se llama vicios pero es en otro sentido sigue llamándose vicios del consentimiento vicios del conocimiento diríamos defectos del conocimiento defectos del consentimiento y incapacidades un miembro activo de la iglesia es aquel que toma la responsabilidad los dones de la enseñanza y adoración al servicio de la iglesia que es familia de Dios gracias por haber compartido con nosotros en tu programa ley aplicada hasta la próxima emisión coinonía radio levantando la voz para evangelizar y ¡Gracias!